La vida es un viaje donde crecemos, perseguimos sueños y elegimos nuestros caminos. Envejecer es vivir. Con parálisis cerebral, los desafíos del envejecimiento son aún más exigentes. Contar con los apoyos adecuados para vivir con independencia y plenitud es un derecho que debe acompañar a las personas con parálisis cerebral durante todo su viaje vital, incluso en la vejez. Envejecer. Decidir. Vivir.